Nelson Génego Yo quisiera ese sol que hay en ti, yo quisiera ese sol que hay en ti Y esa luna pa' todas mis noches Y quererte y hacerte feliz, y quererte y hacerte feliz Ser tu galán sin ningún reproche, pa' que entiendas y comprendas Como un hombre enamorado se respeta, pa' que entiendas y lo sepas Como un hombre enamorado se respeta, y si quieres ver prueba de amor Pa' que sepas lo que yo te quiero, si es el caso me meto ladrón Y robó pa' ti nena hasta el cielo, pa' que entiendas y comprendas Como un hombre enamorado se respeta, pa' que entiendas y lo sepas Como un hombre enamorado se respeta No oyen, ni ven, ni comen, ni entienden Y aún más Corre Juan Durán y Carlos Andrés Torres, el hijo de Madre Como el que quiere todo lo puede Como el que quiere todo lo puede Escucha lo que te ofrezco ahora Si es el caso te traigo escalona Si es el caso te traigo escalona Pa' que cante con el gran diomedes Y como yo no toco acordeón Y como yo no toco acordeón Verán algo no visto en el valle Esta serenata de mi amor Esta serenata de mi amor Seré entonada por los turpiales Pa' que entiendas y comprendas Un hombre enamorado se respeta Pa' que entiendas y lo sepas Un hombre enamorado se respeta Y enseguida me queda un problema Nena, fíjate en este detalle Cada loco carga con sus temas Y él me observa, búscate en el valle Pa' que entiendas y comprendas Un hombre enamorado se respeta Pa' que entiendas y lo sepas Un hombre enamorado se respeta Pa' que entiendas y comprendas Un hombre enamorado se respeta José Manuel Fernández José Manuel Fernández Andrés Arturo Fernández Si se respeta A diarias Pa' que entiendas y comprendas Un hombre enamorado se respeta Pa' que entiendas y lo sepas Un hombre enamorado se respeta Pa' que entiendas y lo sepas Pa' que entiendas y lo sepas Pa' que entiendas y lo sepas Por jeepernas y lo sepas Un hombre enamorado se respeta